El primer entrenamiento Daniel, ¿estás contento con tu continuidad? Sí, la verdad que sí, es algo que que estaba esperando y bueno hoy se terminó de plasmar el primer entrenamiento, ayer con los dirigentes con el pedido del Blaster que sí, así que estoy muy contento ¿Y ya te estabas entrenando por tu cuenta o recién hoy estuve en entrenamiento? No, no, estuve, estuve, obviamente uno cuando está de receso sabe que que algo tiene que hacer porque después si no cuesta todo 10 veces más, tengo entrenamiento Físicamente todo estás río Sí, sí, yo creo que hoy hice normal obviamente que no es lo mismo entrenar solo que entrenar el grupo, pero no creo que tenga problema Y con el grupo, viendo las continuidades, ¿va a ser muy parecido al del torneo anterior, esos favorables para terminar? Es la idea, yo creo que se está apuntando a algo serio algo como como logró hacer Rafaela como varios equipos que lograron resultados importantes por continuidad de trabajo y por por apostar a proyectos a largo plazo Bueno, es la idea que me transmitieron acá y en eso un poco me gustó porque, más allá de que el año pasado el torneo anterior no fue bien en la segunda mitad del año además de lo futbolístico individualmente y en cuanto a lo humano también me sentí muy cómodo, así que bueno, me gustó la idea de renovar Y también la continuidad de Blas es muy importante Fundamental, yo vine acá a admirante casi sin conocer lo que era la idiosincrasia del club y vine únicamente porque él me llamó y me dijo que me necesitaba y me explicó lo que era el club y que acá él quería que me viniera así que, yo a él estoy muy agradecido entonces lo escucho mucho ¿Cuál fue tus objetivos en estos en estos próximos años? Son personales Si yo digo ahora peca o pego puedo pecar de soberbio pero como delantero uno sabe siempre para lo que lo que entre a una cancha así que eso no varía también individualmente tengo otra meta pero la fundamental es la colectiva que es lograr un gran campeonato lograr regularidad estar siempre ahí a la expectativa de pelear cosas importantes el año pasado con un poquito más estamos pidiendo la promoción para ascender así que bueno queremos estar siempre ahí dentro de los que están ahí arriba Muchas gracias A vos, tal vez ¿Vos? Ya con la continuidad de Mirante ¿estás contento? Si, ya estamos trabajando así que nada, solamente falta la firma pero nada si muy contento estar acá Y hoy ya te habías sumado a hacer entrenamientos ¿Cómo te sentimos en lo físico? Bien la verdad que muy bien estamos trabajando la semana que viene ya lo metemos con todo y bueno, nada se van a ir sumando los muchachos así que nada ojalá que puedan venir pronto así estamos todos juntos y empezando a preparar lo que va a ser el torneo Recién le preguntábamos a Vegas si es importante que se quede la base del plantel muchos jugadores del plantel anterior ¿eso es importante? si porque ya lo conocemos conocemos lo que quiere el loco lo que quiere Blas entonces nada creo que ahora se sumó Mesa Sánchez bueno, nada lo importante es que ya sabemos lo que vamos a jugar lo que vamos a jugar así que nada, muy contento con la base más refuerzos y es decir que Almirante va a ser un torneo bueno si, sin duda hay que prepararse bien creo que hay hay equipos de jerarquía entonces es importante prepararse bien esto es largo así que nada, lo ideal sería arrancar de la mejor manera y terminar mucho mejor el año que viene y como le preguntaba a todos los jugadores ¿cuáles son tus objetivos los personales? el personal seguir manteniendo el nivel que termine jugando y en ocupar tratar de mejorar lo que lo que se hizo el año pasado el torneo pasado que terminó sexto y si se mejora o entras en promoción o no vas en directo muchas gracias gracias